hoy empezamos con esta preciosidad son colas de arrastre de merluza super buenas un color estupendo son más rositas que las colas de anzuelo pero tienen un sabor super super bueno abierta en libro para el horno para rebozar con pies sin piel estupendas muy 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 buenas tenemos un chicharro de ración pues de aquí unos filetitos para hacer la planchita al horno uno para cada uno yo calculo más o menos vale luego tenemos el gallo grande gallo para hacer filetes o para el horno filetes ropa azar super bueno luego los reyes a 13 90 estupendos luego tengo las colas de merluza también están super buenas super super blanquitas y muy 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 buenas luego tenemos nuestro espectáculo de bonito hasta la ventresa a 13 90 y aquí tenemos cogotes y colas super jugosos para hacer amar mar mi taco un euro más barato todos lo preparamos a cachitos super bueno y aquí tenemos nuestro bonito al corte la raya a 14 90 por aquí tenemos el verdel para hacer filetitos unas pescadillas increíbles pescadillas de aquí de hoy estupendas abiertas en libro con la espinita para rebozar los dos de sabidón para haceros en filetitos muy muy bueno para los más pequeños y no y no los tan pequeños lo van a comer súper fácil su martín pequeño como para para uno pondría yo luego tenemos faneca chiquitita y un poquito más adelante que os enseñaré tenemos faneca un poquito más grande faneca tenemos a 6 90 luego tenemos como tener luz a 150 la unidad la platusa rubia 15 90 el gallito a 10 90 quitando la cabeza y las barbas que queda súper súper rico para rebozar luego tenemos la anchoa que todavía tenemos anchoa de aquí a 7 90 super buena y las medianas de anzuelo a 15 90 no tenemos lubina salvaje la lubina que está en el barbacoa y al aire libre es súper bueno las medianas de anzuelo a 15 90 no tenemos lubina salvaje la lubina que está en el barbacoa y al aire libre pequeñita esta sería también de ración y luego de un poquito más grande además adelante también hasta la podemos poner al horno que está muy rico salmón al corte salmones chiquititos para hacer frititos bonito en entero a 8 90 al kilo os lo preparamos en rodajas en filetes lomos como más os guste luego tenemos ahora el gorri de 14 90 el bonito perdón tendrá unos 6 kilos también tenemos más grandes el calamar 24 90 el sapo negro al igual que os he dicho el sapo blanco está súper bueno y también para hacer la barbacoa al aire libre con este tiempo tan bueno luego tenemos la lubina esta es la que os he dicho que es un poquito más grande yo creo que está para dos ya os daría y mucha 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 de hoy vamos viva a 11 90 y la faniquita esta con el filetitos está súper bueno a 9 90 no tenemos la cococha de merluza a 56 en mucho martín aunque 90 en un martín grande en filetes y sin pie para gozar muy bueno gallo ración los otros reyes un poquito más pequeños los que os enseñaba antes y chipiron pequeño luego tenemos el chicharro que el otro y luego pues empezamos con él langostino cocido el mejillón cocido muy bueno 880 la caja el mejillón de roca la chisla de sanlúcar almeja gallega luego tenemos aquí la merluza de merluza de arrastre muy buena lo que os digo es más rosita pero está súper buena la gamba a 26,90 y el mejillón gallego a 5,90 y vamos a terminar este vídeo de hoy con este espectacular bonito pasar buen día ya